Estudiantes, cordial saludo. Vamos a trabajar entonces el tema de la factorización a partir de este momento. Esta sería la primera entrega. Es muy importante entender la definición exacta de lo que es la factorización. Factorizar es convertir en factores una expresión ya sea numérica o ya sea algebraica. Cuando se habla de factores, se indica que se está hablando de una multiplicación o de un producto. Se está haciendo referencia a una multiplicación o a un producto. Veamos por ejemplo, acá, en esta expresión numérica, es decir, el número 18, yo el 18 lo puedo dividir o descomponer en factores. El 18 y el 1 aquí son factores. 18 por 1 me da 18, el 9 y 2 son factores. 9 por 2, 18. El 6 por 3 también me da 18. Y también podría hacer una descomposición un poco más extensa. En 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. Todos estos son factores. Lo mismo ocurre en una expresión algebraica. Nosotros la factorización la entendemos, la relacionamos y la conocemos más desde el punto de vista del álgebra. Entonces, cuando yo tengo una expresión polinómica como esta, x a la 6 menos x a la 5 más x a la 2, entonces, aquí hay que notar un detalle muy importante. Es que en esta expresión algebraica hay un elemento que es común, que es la x. Entonces, para factorizar, por ejemplo, y este sería, digamoslo así, el primer caso de factorización, para factorizar, por ejemplo, esta expresión, lo primero que habría que resaltar sería que la x es un factor común. La x se convierte en factor común de esta expresión algebraica. Bueno, entonces en los demás videos estaremos viendo los demás procesos de factorización.